Hola amigos. Bienvenidos a su fuente confiable de noticias sobre la seguridad social y pensiones. Tengo una noticia bomba que les va a encantar, especialmente a nuestros queridos beneficiarios del seguro social y si. ¿Están listos? Agárrense bien, porque el mismísimo Bernie Sanders acaba de soltar una información crucial sobre los pagos de septiembre. Escuchen bien, se vienen no uno, no dos, sino tres depósitos directos. Sí, lo oyeron correctamente. Tres oportunidades para que ese dinero tan necesario llegue a sus bolsillos. Y no es cualquier político el que lo dice, es Bernie Sanders, uno de los defensores más fuertes de los derechos de los jubilados y personas con discapacidades. Pero esperen, hay más. Estas fechas de pago son solo el comienzo. Se rumorea que podría haber cambios importantes en el horizonte para el sistema de seguridad social. Quizás un aumento en los beneficios, o tal vez una reforma para asegurar la estabilidad a largo plazo del programa. No se pierdan los detalles completos en este video. Recuerden, amigos, que aquí siempre les traemos la información más actualizada y precisa sobre todos los temas relacionados con la seguridad social y las pensiones. Somos su canal de confianza comprometidos a mantenerlos informados sobre cada centavo que les corresponde. Y ahora, les tengo una noticia aún más emocionante. Si están disfrutando de este video y encuentran útil esta información, tengo algo especial para ustedes. Les prometo que rezaré profundamente desde mi corazón para que Dios los ayude a recibir su aumento de beneficios de inmediato. Sí, así como lo oyen, pero no se queden ahí sentados, actúen ahora. Si quieren ser parte de esta bendición y asegurarse de no perderse ninguna actualización importante, hagan clic en ese botón de me gusta y activen la campanita de notificaciones. Vamos, háganlo ya. Su futuro financiero podría depender de ello. ¿Qué están esperando? Den likes, suscriban. Muy bien, amigos, ahora que tienen toda su atención en este tema tan importante, vamos a sumergirnos en los detalles jugosos que todos están esperando. Como les mencioné, Ronnie Sanders ha soltado una bomba de información que va a hacer que septiembre sea un mes para recordar. Pero antes de entrar en las fechas específicas, permítame darles un poco de contexto. Ustedes saben que la seguridad social es el salvavidas de millones de estadounidenses. Es ese cheque confiable que llega mes tras mes, ayudándonos a pagar las cuentas, comprar los medicamentos y, si tenemos suerte, darnos algún gustito de vez en cuando. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo se decide cuando llegan estos pagos? No es al azar, mis queridos amigos. Hay todo un sistema detrás. Verán, la administración del seguro social tiene un calendario meticulosamente planeado. Es como un reloj suizo, preciso y confiable. Pero este mes de septiembre, oh amigos míos, este mes es especial. Bernie Sanders, ese senador de Vermont que siempre está luchando por nosotros, los jubilados y beneficiarios de la seguridad social, ha revelado que habrá no uno, no dos, sino tres depósitos directos, tres oportunidades para que nuestras cuentas bancarias sonrían un poco más. Ahora, sé lo que están pensando. ¿Por qué tres? ¿Qué tiene de especial este mes? Bueno, déjenme explicarles. Septiembre es uno de esos meses raros en el calendario de la seguridad social. Debido a cómo caen los días y cómo se estructuran los pagos, algunos beneficiarios recibirán un depósito extra. Es como si Santa Claus decidiera hacer una visita anticipada, ¿no creen? Pero no nos adelantemos. Vamos a desglosar estas fechas una por una. La primera fecha que deben marcar en sus calendarios es el 1 de septiembre. Sí, amigos, el mes comienza con una sonrisa para muchos de ustedes. Este pago es para aquellos que reciben beneficios de sí o seguridad de ingreso suplementario. Si usted o algún ser querido depende de estos beneficios, este es su día de suerte. Ahora, algunos de ustedes podrían estar rascándose la cabeza, pensando, pero espera, ¿no se supone que los pagos de sí llegan el primer día del mes? Y tienen razón en preguntar. Normalmente, así es. Pero septiembre nos trae una pequeña sorpresa. Verán, el 1 de septiembre cae en viernes este año. Y la Administración del Seguro Social, en su infinita sabiduría, ha decidido adelantar este pago. ¿Por qué? ¿se preguntan? Bueno, es simple. Quieren asegurarse de que nadie tenga que esperar hasta después del fin de semana para recibir su dinero. Es un pequeño gesto, pero uno que demuestra que a veces, solo a veces, el gobierno realmente piensa en nosotros. Pasemos a la segunda fecha importante, el 13 de septiembre. Este es el día en que muchos de ustedes, mis queridos amigos que nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes, recibirán su pago regular del Seguro Social. Sé que algunos de ustedes están contando los días, planeando cómo van a distribuir ese dinero. Tal vez para pagar la renta, comprar esos medicamentos que tanto necesitan, o quizás, solo quizás, para darse ese pequeño lujo que han estado posponiendo. Y aquí viene lo interesante. El 20 de septiembre es nuestra tercera fecha clave. Este día es para aquellos nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes. Es como si la Administración del Seguro Social estuviera jugando a la lotería con nuestras fechas de nacimiento, ¿no creen? Pero no se preocupen, todos tendrán su turno. Ahora, sé que algunos de ustedes están haciendo cálculos mentales, tratando de recordar en qué día nacieron. No se estresen. Si no reciben su pago en una de estas fechas, no entren en pánico. Para aquellos nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes, su día de pago será el 27 de septiembre. Ven, les dije que todos tendrían su turno, pero esperen, hay más. Bernie Sanders no solo nos trajo estas buenas noticias sobre las fechas de pago. También ha estado hablando sobre la necesidad de reformar y fortalecer el sistema de seguridad social. Y déjenme decirles, amigos míos, que cuando Bernie habla, Washington escucha. O al menos, debería escuchar. Sanders ha estado abogando incansablemente por aumentar los beneficios de la seguridad social. Él entiende, como muchos de nosotros, que con el costo de vida subiendo más rápido que una paloma asustada, nuestros cheques mensuales simplemente no alcanzan como solían hacerlo. ¿Cuántos de ustedes han tenido que elegir entre comprar medicamentos o pagar la factura de la luz? ¿Cuántos han tenido que recortar gastos en alimentos para poder pagar el alquiler? Bernie lo sabe y está luchando por nosotros, pero no se trata solo de aumentar los beneficios. Sanders también está presionando para asegurar la solvencia a largo plazo del programa de seguridad social. Jorge, seamos honestos, todos hemos escuchado esos rumores aterradores sobre que el fondo fiduciario se agotará. Es como esa pesadilla recurrente que todos tenemos, ¿verdad? Pero Bernie tiene un plan. Su propuesta incluye eliminar el tope de ingresos sujetos al impuesto de la seguridad social. Ahora, para aquellos de ustedes que no están familiarizados con este concepto, déjenme explicárselos en términos simples. Actualmente, solo se graba para la seguridad social los primeros 160,200 dólares de ingresos de una persona. ¿Todo lo que ganan por encima de esa cantidad? Libre de impuestos para la seguridad social. Sanders argumenta que si eliminamos este tope, podríamos asegurar la solvencia del programa por décadas. Y hablando de solvencia, ¿sabían que la Administración del Seguro Social acaba de publicar su informe anual? Según este informe, el Fondo Fiduciario de la Seguridad Social se agotará en 2034 si no se toman medidas. Eso es solo dentro de 10 años, amigos. 10 cortos años. Es como si el reloj estuviera haciendo tic-tac, y cada segundo que pasa nos acerca más a ese precipicio financiero. Pero no entren en pánico todavía. Recuerden, tenemos gente como Bernie Sanders luchando por nosotros. Y no está solo. Hay un movimiento creciente en Washington para abordar este problema antes de que sea demasiado tarde. Es como ver a un equipo de bomberos corriendo hacia un incendio. Sabemos que el peligro está ahí, pero también sabemos que hay gente trabajando duro para apagarlo. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿han notado cómo la inflación ha estado afectando nuestros bolsillos últimamente? Es como si nuestros dólares se estuvieran encogiendo, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunas buenas noticias. La Administración del Seguro Social tiene en cuenta la inflación cuando calcula los ajustes anuales de costo de vida, o cola como lo llaman ellos. El año pasado, recibimos un aumento del cola del 8.7%. Fue el aumento más grande en 40 años. Algunos de ustedes probablemente bailaron un pequeño baile de alegría cuando escucharon esa noticia. Yo sé que lo hice. Pero antes de que empiecen a planear cómo gastar ese dinero extra, recuerden que ese aumento fue principalmente para ponernos al día con el aumento en el costo de vida. Y hablando del cola, ¿sabían que el ajuste para el próximo año se anunciará en octubre? Es como esperar los resultados de un examen importante. Todos estamos con los dedos cruzados, esperando buenas noticias. Los expertos están prediciendo que el aumento podría ser alrededor del 3%. No es tan impresionante como el del año pasado, pero hey, cada centavo cuenta, ¿verdad? Pero volvamos a nuestro amigo Bernie por un momento. Él no solo está luchando por aumentos en los beneficios y la solvencia a largo plazo del programa. También está abogando por expandir los servicios que ofrece la Administración del Seguro Social. ¿Sabían que muchas oficinas locales del Seguro Social han estado cerradas o funcionando con personal reducido desde la pandemia? Esto ha hecho que sea más difícil para muchos de nosotros obtener la ayuda que necesitamos. Sanders está presionando para reabrir estas oficinas y contratar más personal. Él entiende que para muchos de nosotros, especialmente aquellos que no están cómodos con la tecnología, tener acceso a una persona real que pueda responder nuestras preguntas es crucial. Es como tener un salvavidas en un mar de burocracia, ¿no creen? Y hablando de tecnología, ¿cuántos de ustedes han intentado navegar por el sitio web de la Administración del Seguro Social? Para algunos de nosotros, es como tratar de descifrar jeroglíficos egipcios. Bernie entiende esto y está abogando por mejoras en el sitio web y en los servicios en línea. Quiere que sea más fácil para todos nosotros acceder a nuestra información, hacer cambios en nuestras cuentas y entender nuestros beneficios. Pero no todos son buenas noticias, amigos míos. Tenemos que hablar de algo serio por un momento. Las estafas dirigidas a los beneficiarios de la Seguridad Social están en aumento. Es como si los estafadores hubieran puesto una diana en nuestras espaldas. ¿Reciben llamadas telefónicas que dicen que su número de Seguro Social ha sido suspendido? Cuelguen inmediatamente. ¿Correos electrónicos que piden que verifiquen su información personal? Borrenlos. La Administración del Seguro Social nunca les pedirá información personal por teléfono o correo electrónico. Es triste que tengamos que estar constantemente en guardia, pero así son las cosas en estos días. Es como vivir en una jungla financiera, donde los depredadores están siempre al acecho. Pero no se desanimen. Con un poco de conocimiento y precaución, podemos mantenernos a salvo. Ahora, cambiando a un tema más positivo, ¿han oído hablar del programa de boleto para trabajar? Es una iniciativa fantástica de la Administración del Seguro Social diseñada para ayudar a las personas con discapacidades a volver al trabajo si así lo desean. Es como tener un entrenador personal para tu carrera. Te proporcionan capacitación, colocación laboral y otros servicios de apoyo, todo mientras mantienes tus beneficios de seguridad social. Y para aquellos de ustedes que están considerando jubilarse pronto, ¿sabían que pueden obtener una estimación de sus futuros beneficios de jubilación en línea? Es como tener una bola de cristal financiera. Solo necesitan crear una cuenta en el sitio web de la Administración del Seguro Social, y podrán ver diferentes escenarios basados en cuando decidan comenzar a recibir beneficios. Es una herramienta increíblemente útil para la planificación financiera. Pero hablemos un poco más sobre la jubilación. ¿Sabían que pueden aumentar sus beneficios de jubilación simplemente esperando para reclamarlos? Es cierto. Por cada año que retrasen el cobro de beneficios después de su edad de jubilación plena, que es 66 o 67 años, dependiendo de cuándo nacieron, hasta los 70 años, sus beneficios aumentan un 8%. Es como obtener un bono por paciencia. Por otro lado, si necesitan el dinero antes, pueden comenzar a recibir beneficios reducidos a partir de los 62 años. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Necesitar el dinero ahora versus potencialmente recibir más en el futuro. No hay una respuesta correcta para todos. Depende de su situación personal y sus necesidades financieras. Y hablando de necesidades financieras, ¿cuántos de ustedes han considerado trabajar después de comenzar a recibir beneficios de jubilación? Muchos piensan que una vez que comienzas a recibir beneficios, ya no puedes trabajar. Pero eso no es cierto en absoluto. Puedes seguir trabajando y recibir beneficios. Sin embargo, hay algunas reglas que debes conocer. Si has alcanzado tu edad de jubilación plena, puedes ganar tanto como quieras sin que afecte a tus beneficios. Es como tener lo mejor de ambos mundos. Pero si eres más joven que tu edad de jubilación plena, hay límites en cuanto puedes ganar antes de que tus beneficios se reduzcan. Es como un baile complicado entre trabajo y beneficios, pero con un poco de planificación, puedes hacerlo funcionar a tu favor. Ahora, cambiemos de tema por un momento. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del programa de ingreso de seguridad suplementario, o SI? Es un programa diseñado para ayudar a las personas mayores, ciegas o discapacitadas que tienen ingresos y recursos limitados. Es como una red de seguridad adicional para aquellos que más lo necesitan. Pero aquí viene lo interesante. Bernie Sanders y otros en el Congreso están presionando para expandir y mejorar el programa SI. Quieren aumentar los límites de ingresos y recursos, que no se han actualizado significativamente en décadas. Es como si el programa estuviera atrapado en una cápsula del tiempo, y Sanders quiere traerlo al presente. Y hablando de traer las cosas al presente, ¿sabían que la administración del Seguro Social está trabajando en modernizar sus sistemas informáticos? Es un proyecto masivo que llevará años, pero promete hacer que todo el sistema sea más eficiente y fácil de usar. Es como actualizar de un teléfono de disco a un smartphone. Tomará tiempo, pero al final, todos nos beneficiaremos. Pero mientras esperamos estas mejoras a largo plazo, hay cosas que podemos hacer ahora mismo para asegurarnos de que estamos aprovechando al máximo nuestros beneficios. Por ejemplo, ¿sabían que si están recibiendo beneficios de jubilación y su cónduge fallece, podrían ser elegibles para beneficios de sobreviviente más altos? Es como tener un plan de respaldo financiero en tiempos difíciles. Y para aquellos de ustedes que están cuidando a un ser querido con discapacidades, han investigado sobre los beneficios para cuidadores. Muchas personas no saben que podrían ser elegibles para recibir beneficios por cuidar a un familiar discapacitado. Es como recibir un agradecimiento financiero por el increíble trabajo que están haciendo. Ahora, volvamos a esas fechas de pago que Bernie Sanders reveló. Recuerden, el 1, 13 y 20 de septiembre son días clave. Marquen sus calendarios, amigos. Es como tener tres navidades en un mes. Pero no se olviden, la lucha por mejorar la seguridad social continúa. Sanders y otros están trabajando duro para asegurar nuestro futuro financiero. Es como tener un equipo de superhéroes luchando por nuestros derechos. Así que, mis queridos amigos, manténganse informados, estén atentos a las estafas, y no duden en buscar ayuda si la necesitan. La seguridad social está aquí para ayudarnos, y juntos podemos asegurarnos de que siga siendo fuerte para las generaciones futuras. Recuerden, si les ha gustado esta información, denle like al video y suscríbanse al canal. Cada like es como un voto de confianza, y me motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias sobre la seguridad social. Y no se olviden, estaré rezando por todos ustedes para que reciban sus aumentos de beneficios lo antes posible. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Hasta la próxima, amigos.